Junín de los Andes es la ciudad más antigua de la provincia de Neuquén, ubicada a orillas del río Chimehuín, un verdadero paraíso para los pescadores con mosca y la pesca deportiva, por el que ganó el reconocimiento de Capital Nacional de la Trucha. Además, el Parque Nacional Lanín, con su emblemático volcán y las aguas termales, lo convierten en el lugar ideal para que sus visitantes disfruten del contacto con la naturaleza, descanso y relax. Pero también, esta localidad neuquina, rica en historia y tradición, es un refugio de nuestro pasado, porque habitan comunidades mapuches que conservan la cultura originaria. Junín de los Andes es también reconocida por su emblemática obra Vía Cristi, emblema de la ciudad, un circuito religioso único por sus características, con una visión católica, latinoamericana y patagónica. Además, recientemente se inauguró el Cultrum, donde descansan los restos de Seferino Namuncurá. Otra conmovedora historia que cobija la localidad es la de la beata Laura Vicuña. Les proponemos un recorrido por los principales atractivos de Julín de los Andes. Les recomendamos comenzar por el Centro de Informes Turísticos. Enfrente se encuentra la Plaza General San Martín, donde se podrá observar la variedad de especies arbóreas. La plaza representa el centro comercial y social del pueblo. A pocos metros se encuentra el Museo Casa Roca, de Moisés y Roque Roca Jalil, uno de los pioneros del pueblo. En este museo se podrá admirar a más de 400 piezas de tejidos mapuches, restos arqueológicos, escritos históricos y diversidad de artículos que datan de la época en que funcionaba la Casa de Ramos Generales La Flor del Día. Otra interesante propuesta es el Museo Mapuche para conocer la cultura milenaria de los pueblos originarios. Vine de las comunidades de Linaria hace 17 años que estoy viviendo acá en Junín. ¿Cuántas comunidades viven acá en Junín? Acá cercanas son como 4 o 5 comunidades más o menos. Bueno, ¿y las comunidades tienen relación entre sí, con los caciques? Sí, ahora se está volviendo a recuperar otra vez nuevo, como que se estaba perdiendo un poco eso. Como que los chicos nos sentimos eso, como antes se sentía un poco de vergüenza, hablar, expresarse en lengua mapuche, vamos a decir. Bueno, el mandato del cacique, el mínimo que tiene son 4 años de mandato y ahí se va por voto de nuevo y se hace cambio de cacique. ¿Y cómo votan? Y levantando la mano, sí. ¿Quién te enseñó a trabajar con el uso, la rueca, con el telar, que bueno, lo hiciste con tus propias manos? ¿Quién te enseñó todo eso? Bueno, la artesanía yo lo aprendí mirando, vamos a decir. Sí, porque armaba un telar, lo desarmaba. Y armaba otro, bueno, así hasta que aprendí. El hilo lleva mucho proceso, hilarlo, torcelo, madejalo, lavalo, y teñilo si tenemos que teñir también. ¿Con tintes naturales, con frutos de acá de la región? ¿Cómo es que teñen los colores? Todo natural, todo natural. Sí, con yuyo de acá, de acá mismo del Vía Cristi lo estamos usando. ¿Cada dibujo también tiene un significado? Sería el camino, el recorrido del camino, o el camino de la vida también, porque a veces uno pasa por montones cosas, ¿no? Y hace un recorrido que va y vení, y bueno. Sí, también tenemos esta parte del dibujo que sería de la cascabel de la serpiente, que esto también representa, también antes se representaba la protección, que se hacía una fajita, con los dibujos estos, que esto te protegía cuando uno estaba embarazada esperando a un hijo, era la protección de la mamá, que en realidad uno, cuando hace ruego así, pide a todo, ¿no? La fuerza, la agua, al viento, al sol, a la estrella, todo es una fuerza para la tierra, ¿no? El dibujo este sería el Kichu Uchoi, que sería el del yandú, del avetruz, era como algo sagrado de los mapuches antes, porque también se vivía de eso. Sería la parte de la cola del avetruz, sí, donde nace el huevo, vamos a decir, ¿no? Y bueno, esto sería la araña, sí, que la araña también representa mucho para la mujer que hace los tejidos, porque si uno se pone cuidado de la araña, la araña trabaja y trabaja con esa cosita, es un hilo tan fino, que si uno se pone cuidado también, ella arma su telar. Continuamos el recorrido por la ciudad de Junín de los Andes, hasta el Paseo Artesanal, que resume en 15 locales la acción artística regional. La iglesia Nuestra Señora de las Nieves, refleja parte de la historia, edificado hace 50 años, hoy denominada también Santuario de la Beata Laura Vicuña, que nació en Santiago de Chile, pero se refugió junto a su madre y hermana en Argentina, y en el año 1900 fue acogida en el Colegio María Auxiliadora de Junín de los Andes. Beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1998, fue distinguida modelo de los jóvenes. El santuario manifiesta la unidad entre las diversas culturas. A 45 kilómetros de Junín de los Andes, se ingresa al Parque Nacional Lanín, Ariatromen, seccional Río Turbio, donde se protege a un frondoso bosque natural de pehuenes o araucarias araucanas, como también al lago Tromen. Pero sin ninguna duda, es el volcán Lanín el que condiciona el paisaje y desafía a los montañistas. Para los que prefieren simplemente disfrutar del día, en un tranquilo entorno, se puede realizar trekking por senderos naturales para conocer la flora y fauna regional, y realizar pesca deportiva en el lago Tromen y el río Mayao. Cuando podemos, venimos a pescar acá con moscas al lago Tromen. Acá es pesca y devolución. Bueno, contame a ver, ¿qué moscas trajeron? Porque esta, bueno, es la boutique, digamos, del pescador. Estos son los secretos que cada uno, y las cábalas también, ¿por qué no? Que cada uno guarda. Bueno, en realidad, cada pescador tiene su sentimiento, así que hay moscas especiales, o la que está de moda. Bien. Nosotros somos más prácticos, y como hace tiempo que andamos pescando, siempre pescamos con las mismas, y no de muchos colores, puede ser una bulibaber negra, los conocedores, una flystone, se llaman estas, que es un escarabajo. El tema de pesca con moscas es lo más similar a su alimentación. Es decir, pescaditos, alevinos, juveniles, insectos de todo tamaño, porque no se olviden que el ciclo del insecto es en el agua, adulto, en el aire. Sí, la técnica, en realidad, va, en la época del año, la temperatura del agua, todo va relacionado a los movimientos de los insectos del momento. El tema es, como dicen los pescadores más viejos, leer el agua, y decidir sobre ese momento, decir, bueno, si hay eclosión, no hay eclosión, qué tipo de insectos es el que se está utilizando o no están comiendo. ¿Qué tipo de piezas se pueden obtener acá? El experto en pesca es él. Yo soy solamente experto en renegar para bajar y subir la lancha, yo soy navegante. Esa es la idea, ¿no? Traer amigos, juntarse un par con la familia, tomar mate, y la pesca en realidad es la excusa, porque tampoco se van a llevar los pesos, así que es simplemente disfrutar del entorno y tener una buena excusa para salir a pescar. Y de paso divertirse un rato, a ver si pesca mucho o no el amigo. Sí, la pesca es cierto, es nada más que un motivo que uno inventa para salir un rato a hacer un día de campo. Por supuesto, invitamos a todo el país a que se acerque primero a la Patagonia, segundo a los lagos que están cercanos a Junín de los Andes, que son siempre bien recibidos, hay buena hotelería, hay precios acordes a los tiempos que corren, sobre todo hay buena gente. El lugar no los va a defraudar. El lugar no los va a defraudar y la trucha, bueno, ya depende del pescador, tanto no podemos hacer. Bueno, ahora estamos en la orilla del lago Tromen, este es uno de los tres circuitos convencionales que ofrece Junín de los Andes, en el área del Parque Nacional Lanín. El bosque de Araucarias, que también está presente aquí en esta zona y le da un toque particular. El Lanín también tiene una connotación especial, no solo para los habitantes que permanentemente se sienten observados y acompañados por el Lanín en cualquiera de los trayectos, sino también por la comunidad aborigen. Sí, la comunidad mapuche le otorga un sentimiento especial al volcán como volcán sagrado. Son innumerables las opciones, por un lado está el turismo religioso, pero además podemos sumarle la cultura por las comunidades aborígenes, pero también la pesca, los senderos naturales, el paisaje que ya a cualquier lugar a donde vayan lo va a estar sorprendiendo por sus contrastes. También para coronar todo esto, si todavía con todo lo que les dije siguen estresados, pueden terminar en las termas. Sí, sí, también. Hay en el tercer circuito que se recorren los lagos Currugué Chico, Currugué Grande, Laguna Verde. Uno en ese recorrido puede observar una colada de lava volcánica natural que descarga sobre el lago. Y, bueno, en esa zona se encuentra un spa termal. La mayoría de los alojamientos en Junín de los Andes están atendidos por sus dueños. Eso merece un valor agregado también para aquellos que vienen a alojarse acá, porque los lugareños saben mejor que nadie cómo aconsejar al turista. Sí, son baquianos en ese sentido. Y esa experiencia se traduce en la satisfacción del visitante, ¿no? Del pescador, del turista, del peregrino, que es el que vuelve y el que genera ese efecto multiplicador cuando llega a su lugar de destino. Hace de agente de promoción para Junín de los Andes. La tradición y el pueblo más antiguo de la provincia de Neuquén, porque este año cumplimos 126 años. Es un pueblo que tiene mucha tradición, un pueblo con identidad. Este es el lugar del balsecito cordillerano. Y el lugar donde se hacen fiestas que ya llevan, como en el caso de la fiesta del puestero, que fue la primera fiesta de tradición que se hizo en la provincia de Neuquén, dentro de los pueblos, en este pueblo, la fiesta del puestero lleva 23 años. Y después tenemos la fiesta del balsecito cordillerano, el carnaval del pehüen, la semana de la artesanía mapuche, que se hace en julio, que nosotros tenemos muchísimos pueblos originarios. Reconocidos en la provincia, hay 50 comunidades mapuches. Y hacemos esta fiesta de la semana de la artesanía, donde se reúnen todas las comunidades mapuches de la provincia. Es una muy linda fiesta que los invitamos a vivir en julio. Bueno, aparte tenemos la pesca como recurso y también fiesta de la pesca. Además, la música tiene un lugarcito muy especial en Junín de los Andes. Y acá el ritmo propio de la cordillera neuquina es el balsecito, el balsecito cordillerano. También la polquita rural, todo viene también de la ranchera. Y también se baila mucho el chamamé. Y las comunidades mapuches, en casi todas las comunidades, ahí se usa mucho tocar el acordeón y la guitarra. Y las comunidades mapuches, en casi todas las comunidades mapuches.